Se está luciendo Torres en Peñarol, Feria. En el mano a mano, ahí pudo dominar la jugada Cougo, le encaró la pierna inábil, lo pasó. Peñarol en base a pelotas, se acerca lentamente al arco de rodillas. 27 minutos, tiro libre. Va a colocar la pelota recta a Vizcaya junto con Tera. Van varios hombres buscando el cabezazo, en Tera está Gari Cajelmachi, está también Formilano. Pide para el cabezazo a Brito, pide también la pelota para cabecearle el jugador del conjunto, Peñarol Piqué. Va a venir el tiro libre, ubica la pelota recta a Vizcaya junto con Tera. Va a rematar la pelota, me da impresión de que va a rematar el centro de Tera. Ubica la pelota, Urreta a Vizcaya en última distancia. Levantó centro, abierto, tomó varios cabezazos, ¡ah, gol! ¡El de Peñarol Formiliano! ¡El de Peñarol! Vino centro en la punta derecha, pelota larga, el gran cabezazo por parte del zaguero del club atlético, Peñarol. Fabricio Formiliano clavando la pelota junto al pote izquierdo. Gran golpe de cabeza, gran gol de Peñarol. Gana Peñarol por 1 a 0 a los 28 minutos Formiliano para Peñarol. Era la herramienta que Peñarol más tenía guardada bajo el poncho. Como una daga, Formiliano cabeció con el parietal derecho y la puso en el palo cambiado de Rojet que no llegaba nunca. ¡Abre la cuesta Peñarol! La receta que nunca le falla a Peñarol. La pelota quieta, el juego aéreo. Formiliano el goleador. ¡Qué es, man es, qué es, man! Se va tomando Peñarol al medio. ¡Ahí viene el Brito! ¡Telán! ¡Gol! ¡Eeeeh! ¡Le peñarol, Terán! ¡Fue la pelota larga! La agarro Brito, la agarro otro hombre Peñarol que la manda para atrás y Terán casi en la boca de la goal line. Tiró corto, decretando en una esclimaza allí dentro del área. Al tanto, el jugador del equipo, Peñarol, Terán. Y vaya la cosa como viene, 38 minutos pasa a ganar Peñarol. 2 a 0 con un resultado inesperado por lo que venían jugando los dos equipos en el marco del campeonato. Anota Terán el segundo, Peñarol 2, Nacional 0. ¡Pero aquí en el estadio campeón del sitio! Ahí está en evidencia lo que veníamos diciendo antes del gol. Se durmió la defensa de Peñarol. El Cebolla Rodríguez le roba la pelota en el final de la cancha, dentro del área chica. Y nadie reacciona en Nacional. La mete al medio y Terán con pelota y todo se mete en el arco. Peñarol saca una ventaja importantísima en el partido. Presenten a la defensa de Nacional. Parece que no se conocen. Es un tembladeral el fondo tricolor. ¡Gana bien Peñarol! ¡Gana bien Peñarol! Y pelota que dominó Martínez. Emiliano Martínez toca abajo. Resta como viene Cajelmacher. Logró colocar la pelota en dirección de Brito. Brito perdió. Marcado por Rafael García. García para la borda. Se lleva la pelota a la borda. Pide Bergencio. Va centro para Bergencio. Cabecea. Entregó para Castro y Cougo. Dominó Cougo. Cougo atrás a Neves. Tiró bajo. ¡Rebostóol! ¡Eeeel! ¡Gol de Nacional! Neves tiró la pelota contra el Peñarol. Di un rebote descolocando al arquero de Peñarol. Y el remate violento tirado por el volante. El conjunto tricolor. Allí descritando el tanto descuento por Nacional. La pelota pegó en Formiliano. Y entró descolocando al arquero de Peñarol. Peñarol Formiliano en contra. Está ganando Peñarol ahora dos a uno. Descontó Neves junto con Formiliano para el equipo tricolor. Bueno, un tiro que no tenía un destino de gol de Neves. Se desvía en Formiliano. Carambola, palo y gol. Nacional se pone en partido. No es lo mismo ir al entretiempo a un gol de distancia. Un gol fundamental por lo que venía haciendo Peñarol. Peñarol había sacado la diferencia 2 a 0. Y de rebote encuentra el gol tricolor. Todavía está en la tanda publicitaria. Ahora sí, le dan la orden al árbitro del partido. Va a arrancar. Arranca moviendo la pelota. Vergesio, Vergesio coloca el balón por el sector izquierdo de la cancha. Logró colocar para trazante. Levantó trazante para el Chori Castro. Entró. Allí se va. Escapó toco abierto. ¡Está bien el gol! ¡Ey! ¡Ey! El de Nacional. Pero fíjense ustedes, señoras y señores. Fue Santiago Rodríguez el autor del tanto. Se fue por la izquierda Castro. Y Santiago Rodríguez tiró de izquierda. Y prácticamente sin respirar. Nacional empata y partida. Quiere el campeón del siglo. Cuando ni siquiera iba un minuto. El segundo tiempo está 2 a 2. Ardoroso. Clásico. Empató. Santiago Rodríguez para el Nacional. Tremendo desborde del Chori Castro. Entró enchufado Nacional en el segundo tiempo. Le puso ritmo de entrada. No se habían acomodado los defensas de Peñarol. Santiago Rodríguez lo fusiló a Dawson. 2 a 2. Y empieza otro partido. Parece que el tirón de orejas en el entretiempo fue grande. Apareció el Chori por izquierda. Se la puso para Santiago Rodríguez. Marca el empate a los 19 segundos de juego de este segundo tiempo. Tiro libre para Peñarol. Pelota para Formiliano. Formiliano comoda y tocó la pelota para el Bregualas. De vuelta para el jugador Cajelmacher que avanza. Cajelmacher levantó un centro. Vino el pase para Nahuelpán con Torres. Torres entra. Llevó. Ay, cayó en el área penal. Penal. Penal, dice el árbitro del partido. El señor Pablo Jiménez. Lo derribaron a Torres. De acá vi penal. Quiero verla otra vez. Se metía a contraria. Treza lo marcó. Y venía cruzándose la borda. Ay. Quiero verla otra vez. No me queda muy firme. La borda lo llevó por delante. Me pareció. Pero quiero confirmarlo. Quiero confirmarlo porque no es muy clara la imagen. No sé lo que vieron ustedes, compañeros. Es odioso. No, todavía no. Todavía no. Todavía no hay respetición. A primera vista, Alberto. Amonestado Cobo. Sí, amonestado Cobo. Sí, señor. A primera vista. La borda viene de atrás y pisa todo lo que está caminando. Acá está mostrando. Acá estamos viendo nosotros la incidencia. La voy a ver. A ver, a ver. Viene. Viene. Ay. Ay, ay, ay. Para mí no fue penal. No, no fue penal. No, para mí no fue penal. A ver quién lo va a tirar. A ver quién lo va a tirar. Me parece que es... ¿Quién lo tira? ¿Bravo? A ver. Agustín Álvarez. Agustín Álvarez. ¿Cuál es? ¿Cuál es Agustín Álvarez? Álvarez Martínez. Álvarez Martínez. Se va a adelantar Agustín Álvarez Martínez a tomar el penal. Atención, tiro penal. Para mí no fue penal, ¿eh? Para mí no fue penal. Va a colocar la pelota Álvarez Martínez. Repito, una cosa parecida a la de Riveros el otro día. Sí. Hay tiro penal que va a tomar Peñarol por Álvarez Martínez. Dos a dos. El partido clásico aquí en el campeón del siglo. Cobró penal el señor Pablo Jiménez. Para mí no fue penal, lo repito. Va a colocar la pelota el conjunto de Peñarol. Se va a adelantar Álvarez Martínez. El árbitro le dice, venga, coloque bien la pelota porque está mal colocada fuera del punto correspondiente. A ver qué dice usted. A ver. Tiro penal que va a tomar Peñarol. Ojo con Roger, atajador de penales. Se va a adelantar para colocar la pelota Álvarez Martínez. Tiro penal. Se tiene confianza, pero ya recuerden que ataja penales, como dice Faría. Va a rematar la pelota Álvarez Martínez, que está un poco inquieto. Se adelanta Álvarez Martínez. Se para firme de frente a la pelota. Va a rematar Álvarez Martínez. Se acomoda el arquero nacional que se está moviendo. Va Álvarez Martínez de derecha. Se entró. Tiro, le atajó a la pelota. Rebote. Gol. Gol. Nahuel Pan. Gol. Le pegó a Nahuel Pan. Nahuel Pan. Fue el tiro penal. La pelota dio rebote. Corrió Nahuel Pan. Y remató la pelota. Hacia el poste derecho. Decretando el tanto. Protesta masiva de Nacional. Y tanto Nahuel Pan. Después del tiro penal. Rematado por parte Peñarol. Por Álvarez Martínez. Lo atajó Roger. Que se tiró junto al parante izquierdo. Y en el rebote Nahuel Pan vino corriendo. Y le remató al arco. Decretando el tercero para Peñarol. Peñarol 3. Nacional 2. Nahuel Pan. De esperar un penal que no fue. Y en el día. En el día histórico donde Peñarol juega en el estadio campeón del siglo. Debuta Nahuel Pan. Y recoge un rebote. Esperando con el pescador fuera del área chica. El rebote en un penal. Lo había atajado Roger. Y Nahuel Pan. Señores. Que no lo querían poner. Que había cobrado el sueldo. Y que no había hecho más nada. Hace lo más importante. Roger tapó la pelota. Atajó el penal. Pero no puede atajar todo. Apareció Nahuel Pan. El tan esperado Pan. Para definir el 3 a 2. Informa Góndex. Herramientas que saben cumplir. Bueno, gana Peñarol 3 a 2. Si te escucho. Dos cambios en Nacional. 18 para el papelito Fernández. Y 28 para Pablo García. Correcto. A ver qué me decís vos, Gustavo. Alberto. La repetición muestra claramente. Como antes de pegarle a la pelota Álvarez Martial. Nahuel Pan estaba invadiendo el área. El gol se tuvo que haber sido anulado. Bueno, allí viene el árbitro a un costado del campo de juego. Alberto. Creo que el cuarto árbitro le dice algo, señor. Amarilla. Es para Jonathan Loretta Vizcaya. Amarilla. Quiere decir que estaba invadiendo Nahuel Pan, me decís. Exactamente. Antes de pegarle a la pelota Agustín Álvarez. Nahuel Pan ya estaba ingresando al área. Cuántos problemas, eh. Cuántos problemas. Alberto, eso es lo que protesta Nacional, ¿no? Claro. Invasión de Nahuel Pan. Bueno, primero hay que decir que el penal no fue penal. O sea, no sé si coincidimos todos, pero para mí no fue penal. No fue penal. Coincidimos. Bueno, y por otra parte, no estaba mirando la invasión. Usted me dice que la televisión muestra perfectamente la invasión. Alberto, para mí a simple vista, acá en el estadio, había sido invasión clarísima de Nahuel Pan. Correcto. Se va de la cancha Álvarez Martínez y se va también la borda, ¿no? Se va Emiliano Martínez y se va también Orihuela. Orihuela y Álvarez Martínez, correcto. Y entró Papelito, entró Papelito y entró también ese mejiste Pablo García. Correcto. Alberto, Alberto, la invasión fue de Nahuel Pan y también del número 18, Álvarez Wallace. Correcto. Acá hay una pelota larga que se va afuera. Tiro de meta favorable a Peñarol. Fiatoro, todo lo que querés de una pick-up con entrega inmediata. Fiat, la pasión mueve. Te pido, por favor, dame el número de Pablo García y de Papelito Fernández, si sos tan amable. Cuando te vas a avivar, compra en macro, cuanto más compras, menos pagás, macromarcado, es negocio. Hay una pelota en tiro de meta cuando pueda pasar el número de Pablo García y de Papelito Fernández. Va a ir el tiro libre correspondiente del equipo de Peñarol que gana 3 a 2. Polémico, ay, qué polémica que va a despertar todos estos señores. Devuelve la pelota, Peñarol va al pase largo, corre para tomar. Cometido por parte nacional, señor escucho. 28, Pablo García, 18, Fernández, 6 minutos más. Sí, una semana fatal para la borda, ¿no? Los brazos abiertos contra River, acá penal en el estadio de Peñarol. Ahora, este penal, quiero decirle que este penal para mí no fue penal. Fue una cosa muy parecida a la de Olivero. Hace un movimiento con el brazo. Hace un movimiento, pero no da la impresión de arribarlo, eso hay que decirlo. Y después la invasión la vieron todos, ¿no? Bueno, el árbitro del partido ahora dio 6 minutos de descuento. Y algo está indicando porque viene caminando. Hay tiro libre correspondiente del equipo de Peñarol. ¿Sí te escucho? Alberto. Hay una roja. Sí, escucho, escucho abajo. A ver, no entiendo que me llama. La quisiera ver de nuevo, Alberto. No sé si no lo tocan abajo en la jugada polémica del penal, ¿eh? Bueno, hay que verlo, hay que verlo. Yo arriba por lo pronto no veo penales. Arriba no veo penales, no sé abajo. Capaz que abajo tiene razón. Me pareció que lo tocaron abajo. La quisiera ver de nuevo. Bueno, la verdad que yo la vi dos veces acá. Y no me pareció que fue de abajo. Si no, me pareció la marca de arriba. De repente, usted tiene razón. No habría que verlo. La pelota venía en la mitad de la cancha. Infracción, tiro libre correspondiente a Nacional. Que busca ahora tirarse con todo. Y va con todos sus hombres. En busca del ataque. Y un hombre que está caído en Peñarol. En Torres. Está caído como a Calambrado. Se van a jugar los últimos minutos del partido. Que ya hasta pasados dos minutos. Decretó seis de descuento el árbitro del partido. El señor Pablo Jiménez de un polémico arbitraje. Vamos, Juana. Tenés auto. Westlake tiene el neumático para vos. Neumáticos Westlake. Es para vos. Es para todos. Pedilos en todas las gomerías del país. Fideos, Adria. Los 365 días del año. La misma calidad. Fideos, Adria. La energía que tu cuerpo necesita. Está Perán caído. Lo están extendiendo allí en la línea central del campo. De juego tiene que reponer con un tiro libre. El conjunto tricolor. Cuando seguramente se va a estirar. El tiempo de descuento aquí en el estadio. Campeón del siglo. Donde Peñarol gana tres a dos. Estaba el partido dos a cero para Peñarol en el primer tiempo. Cuando descontó en el primer tiempo. El jugador formiliano en contra. Entró un remate de Neve. En el segundo tiempo. Al comenzar Santiago Rodríguez puso el dos a dos. Inagüe el pan. Después de un penal que tiró Álvarez Martínez. Y que atajó el guardameta. Roche decretó el tercer gol protestado. Primero porque para nosotros el penal no fue. Hay que verlo otra vez por televisar. A ver si lo tocó abajo. Yo no vi realmente. Yo vi arriba. Arriba no me da la impresión de en Peñarol. Es una jugada muy parecida a la de Oliveros. Contra la diversión argentina. Dos jugadores lo marcan. Uno lo choca. Normal. Y el otro viene atrás. Capaz alguno de los comentaristas nuestros vio que lo tocaron abajo al jugador del equipo de Peñarol en la sanción del penal. Yo no lo vi. Yo tampoco. Y quiero reafirmar. Y quiero reafirmar. Levanta la pelota nacional. Cabejazo. Atajada y rebote. Atajada ante el remate de cabeza de Paparito Fernández que entraba. Le atajó el guardameta. Darson viene la pelota en dirección de Torres Paule. Atrás y expulsión. Paule atrás y expulsión. Para un hombre del conjunto tricolor. Para Neves. Lo expulsa del campo de juego. Venía por el cuarto gol Peñarol. Y le cometen infracción a Torres. Le cometen de atrás. El árbitro expulsa a Neves de la cancha. Queda con 10 hombres nacionales. Bueno. Una jugada determinante. Lo que atajó Dawson fue tremendo. Hay que ver. La sacó en la línea. La sacó en la línea Dawson. Y después salió tan rápido Peñarol. Quedó mano a mano Torres. Para justiciar a Roger Quineves. El último hombre. Lo barra de atrás. El partido está de alto voltaje. Bueno señoras y señores oyentes. Propio de un partido clásico. Que se juega con el entusiasmo. Con el amor propio. Con el no querer perder. Con todas las sensaciones. Que brinda un partido clásico. Y con la polémica que nunca puede faltar. Hay tiro libre correspondiente a Peñarol. Tú a nada. Cotrans. Todo para las fiestas y el hogar. Precios especiales para socios y clientes. Convención 14-20. 2-900. 2-9-9-92. Siguen los superprecios. Llevan las latas de Pepsi. Pepsi Black. Y se ven up. A tan solo 30 pesos. Bueno. ¿Cuál es buzo? La infección de Neves. Que fue expulsado correctamente en la cancha. Hay tiro libre para Peñarol. Que vamos a ver que le va a pegar. Le va a pegar. Ya no es parece que David Perán va a rematar contra el costa. Bravo también detrás de la pelota. Va a pegarle Perán en el tiro libre. Bravo pide la oportunidad. Pero le va a pegar Perán. Frontal. Peligroso. A 5 metros. Ojo. Peligro de gol. Se va a adelantar Perán para colocar la pena. Entra Bravo de izquierda. Tiró. Rebostó. La pelota la corre Nahuel Pan. Nahuel Pan que le cretó el tercer gol para Peñarol. La corre afuera de la cancha. Aún por el que va a tomar Peñarol. Con República Microfinanza solicitá el crédito especial para capital de trabajo e inversión. Subsidiado por Andes. Informate al 0800 6040 o en mi crédito punto hoy. Bueno estamos por cumplir los 6 minutos descontados por el árbitro que seguramente podrá estirar algún instante más. A Hugo el que tomó Peñarol. Pelota para Álvarez Guala. Lleva la pelota. A Hugo otra vez. Cuando el árbitro dice que no. Le quitó bien la pelota nacional. La recoge. Trindade para Peñarol. Trindade escapa. Tocó al medio para Álvarez Martínez. Preparó. Entró. Hice una jugada personal. Le quita muy bien la pelota por el sector izquierdo. El marcador del conjunto Albo Congo. Logró colocar la pelota para Pablo García que viene de atrás. Entegó el pase que neutraliza Nacional. Levanta en un pelotazo violento al área. Peñarol sale Dabson. Controla la pelota y va a devolver el arquero. Casi instantes a alguna jugada tremenda contra el ingreso de Papelito Fernández. Va a devolver la pelota el arquero Carbonell. Un partido tremendamente tenso. Aquí en el estadio campeón del siglo. Va a devolver la pelota el guardameta de Peñarol. El equipo deportivo de Radio Universal. Viaja por Jorge Martínez. Hemos elegido lo mejor. De vuelta fuera de la cancha por parte Nacional. Al álbumo el que va a tomar Peñarol. Está por terminar este partido ya. En la secuencia de los descuentos corridos. Seis minutos y medio. El árbitro estiró los descuentos por el tiempo que se perdió. A un gol que tomó Piquere. Piquere para Nahuel Pan que le gestó el tercero. Falta contra Nahuel Pan. Tiro libre favorable a Peñarol. Cortiluz presenta los nuevos motores a batería. Para abrir y cerrar las cortinas de tu casa comercio. Sin depender de la luz exclusivo de Cortiluz. Bueno, más allá de la polémica. Peñarol está consiguiendo su primer triunfo clásico. Terminó el partido. Lo consiguió. Terminó el partido. El árbitro y Peñarol consiguió. Aquí en el campeón del siglo. Su primer partido clásico ganado. Le ganó a Nacional por 3 a 2. Era un partido tremendamente polémico. En donde Peñarol ganaba por dos goles contra cero. Se lo empató y hasta hay problemas. Golpes. Hay problemas en la cancha. Hay problemas en la cancha. Golpes de puño. Golpes de puño. Algunos que tratan de separar. Hubo un problema inmediato. Golpes de puño en la mitad del campo de juego. Amontonamiento de hombres. Ojo que el árbitro está mirando lo que está sucediendo. Veo que allí hay hombres que quieren arremeter. Otros que quieren separar. Veo a Formiliano intentando separar. Veo a Nahuel Pan tratando de separar también. Veo gente de suplentes que intentan separar. A jugadores de los dos equipos que intentan golpearse. En la mitad de la cancha. Separa Formiliano. Lo veo claramente. No sé si está el Cebolla Rodríguez por aquí. Que intenta también dentro del campo separar. Y allí parece que todo quiere volver a su normalidad. Se separan los hombres. Cuando Peñarol está festejando su primer triunfo clásico aquí. En el estadio campeón del siglo. Lo primero que yo vi fue una discusión entre Gonzalo Castro y un jugador de Peñarol. Y posteriormente se vinieron a las manos varios jugadores. Lo que termina en calma ahora porque se separan los hombres dentro del campo de juego. Y allí veo que está el arquero Dabson conversando con jugadores de la zona en forma correcta. Ya terminó el episodio violento. Y termina el partido que ganó Peñarol por 3 a 2. Voy a presentarlo primero. El hombre Jumbo del encuentro. De Celeste. Presenta el jugador Jumbo del partido. Bueno. Voy a quedar con Facundo Torres, ¿no? El chico que fue determinante en la jugada del penal. Fue fundamental en el primer tiempo. En el segundo tiempo la figura fue el Chori Castro. En el primer tiempo fue Torres. Pero a lo largo del partido Torres fue desnivelante. Yo creo que fue desnivelante Torres en el partido. Porque es el jugador al que le cometen el penal. Porque es el que más quiso en un partido tremendo con un vértigo de alto voltaje. Señores, a ver quién es para usted. Lo escucho, Arce. Yo me voy a quedar también con Facundo Torres. Lo que hizo el Chori Castro en el segundo tiempo fue determinante. Pero Facundo Torres a lo largo de lo que ve. A ver, a ver si te escucho abajo. Bueno, estoy acá en la zona del hall. Problemas en el vestuario, en la zona mixta. Pelea de Ayrton Cogo. También la borra que se quiere meter. Tratan de separar a los hombres de Nacional. La verdad, el clima está muy candiente. La autoridad de Peñarol trata de sacar a los hombres de Nacional. El que quiere conversar es Gonzalo Vergés. Que está muy caldeado en la miente en la zona mixta. Ahora veo que los jugadores de Peñarol están dentro de la cancha. ¿Con quién es el problema? ¿Con los suplentes? Castillo. ¿Con quién es el problema de los jugadores de Nacional? A ver, Castillo, ¿me escuchás? No, no me escucha Castillo, lamentablemente. Alberto, lo que la televisión mostró, lo que la televisión fue... Lo que mostró fue cuando ingresaba Treza a la zona de vestuario. Se insultó con un asegado de Peñarol que estaba en ese sector del Estadio Carbonero. Y ahí se armó el lío. Bueno, veo que Vergésio, ahora lo veo a Vergésio, que está allí tratando de aguantar la cosa, separando. Lo quiere sacar a Vergésio. Este Iván Alonso también separando ahí, ¿eh? Sí, el ingreso, Alberto, el ingreso de Cogo primero, Treza después a los camarines. Se ve que hubo una discusión y ahí se prendió otra vez la mecha. Bueno, siguen las discusiones. Lo que les digo, sí, que los jugadores del primero de Peñarol en estos momentos se están retirando. Y van rumbo a los vestuarios. Bueno, estas cosas, lamentablemente, son fruto de las manijas, que para acá, para allá, y de las ofensas. No puede existir este tipo de cosas. Este fútbol, a veces gana uno, a veces gana otro. Eso es un partido polémico, es entendible que la gente tenga bronca porque alguna cosa puede haber sido injusta, ¿no? Pero, evidentemente, son jugadores profesionales, ¿no? Y están todos juntos en muchas cosas. Allí los jugadores de Peñarol del primero están recién entrando hacia los vestuarios y creo que está la cosa bastante calmada. Hay un festejo muy grande porque, además, esto tiene una connotación muy especial. Es el primer partido clásico que un equipo grande gana en el campeón del siglo. Y, en este caso, lo gana el local por tres tantos contratos, más allá de todas las alternativas polémicas que pudo tener el partido. Bueno, yo no voy a dejar con Ernesto Faría, con Richard Arce, con Gustavo Ricci, con los compañeros que están en el vestuario que van a poder, de alguna manera, manifestarse con todo lo que ha pasado y con todo lo que va a haber. Gracias. Gracias.